En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En esta plática de este día, que como verán es bastante larga, siempre hagan buen uso de la tecnología y díganla en todo caso, vamos a tratar dos cosas referentes al examen de conciencia, del cual ya hablamos en la plática anterior, en la plática octava, pero hablamos del examen de conciencia general, usando la nomenclatura de San Ignacio, pero aplicándolo sobre todo a la confesión. En este caso, vamos a hablar del examen de conciencia de este mismo, general, pero en cuanto a lo útil e importante de hacerlo de manera diaria, por la noche preferentemente, y también vamos a hablar del examen de conciencia particular. Son esos dos puntos que vamos a tratar con una introducción acerca de la importancia que le da San Ignacio a la reflexión en sí mismo. Cosas más o menos dichas también, pero que vamos a puntualizar por la trascendente del tema en ejercicios y en toda la vida. En cuanto entonces a lo primero, a manera introductoria, la reflexión continua sobre sí mismo y la importancia que le da a esto a San Ignacio. Voy a seguir en toda esta plática sustancialmente al padre Casanovas. Va a decir él, tratándose del método de San Ignacio, es de todo punto imposible prescindir de un elemento psicológico de primera fuerza, cual es la reflexión. Su conversión y el proceso íntegro de su santidad llevan impreso el sello de una honda observación interna que ha sido trasladada, sin menoscabo alguno, a los ejercicios. Y dentro de esta reflexión sobre sí mismo, tiene un papel preponderante el examen de conciencia, que no solamente él nos pide hacer este que vamos a ver ahora diario, incluso el examen particular, que también lo veremos, sino que en ejercicios espirituales típicos nos hace hacer, como ya hemos dicho, 15 minutos de examen de la meditación de una hora. Es decir que uno en un ejercicio típico está en un día, durante un día, dos horas de reloj haciendo examen de conciencia, lo cual pide, como va a decir el padre Casanovas, un vigor y un equilibrio interior, nada vulgares. Bien, de todas maneras, por supuesto, en todo lo que voy diciendo, tomamos el espíritu de San Ignacio, el espíritu de los ejercicios, estamos hablando en muchas cosas de un ejercicio espiritual típico, en 30 días en retiro, cada uno debe aplicarlo a la vida que lleva, cómo lo está haciendo, en la vida cotidiana, por internet, etc. Pero si es muy interesante, repito, y no me voy a cansar de repetir, tomar el espíritu que me hace San Ignacio y el espíritu que nos transmiten los ejercicios y tener ese valor de aplicarlo en mi vida en cuanto sea posible. San Ignacio lo vivía esto todos los días de su vida, estas cosas con sus más y con sus menos. No digo que hubiera estado dos horas haciendo examen. En realidad, incluso quizás sí, porque su vida era un continuo examen. O sea, era un hombre que tenía un conocimiento y un manejo de su vida interior, y por supuesto, guiado por la gracia de Dios. Después ya en las cumbres de la santidad, con mucho más razón, ya era Dios más que los movía, de lo que él mismo se movía, o sea, es que es propio de la vida mística. Pero me refiero a esto, a que escuchemos todas estas cosas y veamos en momentos de reflexión y demás en cuánto las puedo aplicar a mi vida, y ahí también ir descubriendo si hay afecciones desordenadas que me impiden ser generoso con Dios, y en cuánto yo me tengo que vencer a mí mismo para ordenar mi vida y aplicar estas cosas, entonces, ¿qué nos aconseja San Ignacio? San Ignacio nos trae el principio de fundamento, el número 23, y a renglón seguido, a renglón seguido, nos trae el examen de conciencia particular, que yo lo voy a dar después, y el examen de conciencia general. O sea, ahí nomás, que significa eso, como dice el padre Casanova, es que le da un sitio importantísimo, principal, y de hecho, cuando San Ignacio nos habla de adaptar los ejercicios a personas que por ahí no tienen muchas ganas de dar todo, o que no tienen mucho tiempo así cualificado para rezar, sino simplemente escuchar unas charlas, o no tienen mucha voluntad, bueno, o mucha capacidad, cuando los reduce a lo mínimo, San Ignacio, los ejercicios, a lo mínimo, dice el santo, que hay que dar, además del principio de fundamento, hay que dar los exámenes, a todos, entonces a nadie exceptúa, a todos hay que darle estos exámenes que San Ignacio nos trae aquí. La mente del santo, dirá el padre Casanova, es que la primera impresión que reciba el ejercitante sea de gran tendencia introspectiva. Lo mismo en la oración, no solamente nos pide hacer un examen de la oración, que en el caso de ustedes puede ser cinco minutos, tres minutos al final, sino que en la misma oración nos va diciendo en la contemplación, no, reflectir en mí mismo para sacar algún provecho. Reflectir, es decir, reflexionar, mirar lo que estoy contemplando, de alguna manera fuera mío, aunque es dentro, pero mirarlo y confrontarlo con mi interior. Una y otra vez nos lo dice, y podía evitar decirnoslo, ya nos lo aclaró, no, no, lo vuelve a repetir. Nos pide también el santo tener interno conocimiento del Señor, nos pide tener sentimientos, todo va al interior, a esa introspección, a ese mirar que hay dentro mío y confrontarlo con lo que debería haber, con la vida del Señor, con los grandes principios de nuestra fe, etc. Bueno, ni qué decir con respecto a las reglas de discernimiento que ya hemos tratado con detalle, pero que todavía nos falta la de la segunda semana. Digo, ni qué decir cómo también en eso San Ignacio nos pide y nos invita a ser introspectivos, a mirar hacia adentro, para que ese interior nuestro sea iluminado con la luz sobrenatural. Ahora sí, después de esta introducción, vamos a ver en primer lugar el examen de conciencia general, que está en el número 32, y después veremos entonces el examen de conciencia particular. En cuanto al examen de conciencia general, hacemos notar que San Ignacio, a los cinco años de escribirlo y de empezar a dar ejercicios, tuvo que comparecer ante la Inquisición, y lo que más le llamó la atención a los jueces fue la intrepidez con que en el libro se analizaban y aclaraban los actos más delicados y finos del pensamiento, definiendo en cada caso su grado de responsabilidad. Estas finuras y exquisiteces de observación se hallan en el examen general, hace notar el padre Casanovas. Y en el mismo título declara San Ignacio que el examen no se limita a preparar al ejercitante para que haga una hermosa confesión, sino que atiende a conseguir la pureza del alma. Bien, entonces el examen general que va a definir estas cosas, ya lo vimos nosotros en la plática octava, como decíamos, cuando explicamos cómo hacer el examen de conciencia para hacer una buena confesión. Entonces, esa primera parte, que leo de nuevo el título para recordar, examen general de conciencia para mejor limpiarse y para mejorse confesar. Bueno, ya está dada, no voy a hablar de nuevo de eso, pueden volver a la plática, pueden leer el librito de los ejercicios con mucho fruto. Ahora bien, tiene una segunda parte este examen de conciencia, que es lo que vamos a hacer ahora, que no lo di en su momento porque no me pareció que hacía falta, lo comenté de algún modo por arriba, nombrando qué actos hay que hacer para hacer una buena confesión, pero lo dejé para este momento para explicarlo con mayor detenimiento, en orden a que ustedes lo adquieran como una práctica habitual diaria. Es decir, la intención sería que uno llegue a la noche, todos los días, y es de buen cristiano, hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Bueno, la idea sería hacerlo como nos recomienda aquí San Ignacio. Pone él en el número 43, dice el santo, son los cinco puntos que nos da para hacer un buen examen de conciencia, ¿sí? El primer punto es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. Los leo todos y después los vamos comentando. El segundo, pedir gracias para conocer los pecados y lanzarlos. El tercero, demandar cuenta al ánima desde la hora que se levantó hasta el examen presente, de hora en hora o de tiempo en tiempo, y primero del pensamiento, y después de la palabra, y después de la obra, por la misma orden que se dijo en el examen particular, ya lo vamos a comentar. Cuarto, pedir perdón a Dios nuestro Señor de las faltas. Quinto, proponer enmienda con su gracia. Bien, ¿qué busca San Ignacio con este examen? El padre Casanovas dice, decir que el examen general cotidiano es un medio para purificar nuestras almas de sus faltas ordinarias y una preparación remota que asegura y facilita la confesión general sería contestar a la pregunta de una manera inadecuada. Uno hubiera respondido, si no sale bien la respuesta, lo que acabamos de leer. O sea, que me ayude a afinar mi conciencia, a sacar los pecados, de no arrepentirme, prepararme para la confesión, ya es una cosa hermosa. Pero miren estas genialidades que tiene Casanovas al interpretar a San Ignacio. Dice, cierto que esos son buenos frutos del examen, pero San Ignacio va tras un fin espiritual de más elevada importancia. Pretende que nuestras faltas cotidianas no enfríen el fervor y menos aún nuestro amor a Dios. Trascendente, importantísimo. Nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida que nada nos quite el fervor, el amor a Dios. Y esto es también algo a tener en cuenta. El discernimiento de espíritus, no solamente si nos trae alegría, consolación. En realidad en esa alegría y consolación está el fervor, está ahí. Pero lo digo de una manera que me ayude a puntualizar más. En los pensamientos que tengo, también en las cosas con las cuales trato, con las personas. Si algo que hago o alguien me quita el fervor, me quita, me enfría, me entibia, tengo que abrir los ojos y pasarle por eso el tamiz del tanto cuanto. Miren cómo hacía San Ignacio. Le dieron cuando estaba en Barcelona, después que estuvo casi un año aquí en Manresa, se fue a Barcelona y empezó sus estudios. Y para practicar el latín le dieron el libro de Milite Cristiano, de Milite Cristiano, del Caballero Cristiano, de Erasmo de Rotterdam, que era un humanista ya conocido en ese tiempo. Y un hombre que realmente en algunas cosas fue brillante, pero coqueteó con Lutero, no se hizo luterano, protestante. Pero es como que al resaltar las humanidades, que obviamente está bien, se le fue un poquito la mano en algunas cosas y dejó de lado lo sobrenatural. Y por eso San Ignacio le pasó lo siguiente. Él se lo dieron, consultó con su confesor, le dijo que leyera. Pero advirtió una cosa muy nueva y muy maravillosa. Y es que entomando libro, que digo, esto escribe Rivadeneira, de Erasmo, en las manos, comenzando a leer en él, juntamente se le comenzaba a entibiar su fervor y a enfriarse la devoción. Y cuanto más iba leyendo, iba más creciendo esta mudanza. De suerte que cuando acababa la lección, le parecía que se había acabado y helado en todo el fervor que antes tenía. Y como echase de ver esto algunas veces, al fin echó el libro de sí. Y no volvió a leer a Erasmo de Rotterdam y también sugirió o mandó lo mismo a los jesuitas, que no lo hicieran. Hay que tener entonces ese criterio en las cosas con las cuales tenemos contacto, que escuchamos, que leemos. Hoy en día, hoy en día, que se pone el título de católico a cosas que de católico no tienen nada. Incluso, obviamente, en librerías católicas no todo es católico, lamentablemente. Hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, preguntar. Nos preguntaban ayer por un libro, no voy a decir aquí el nombre del autor, nada. No, no, esos libros no son católicos, por más que se vendan o que se ofrezcan en lugares católicos, no. Y no lo digo yo, lo dice gente que sabe. Y además porque es bastante evidente, porque si me sacan del cristianismo, del catolicismo, me llevan a religiones orientales y demás. Tengan cuidado entonces de qué leen y qué efectos producen ustedes lo que leen para poder discernir. Hay que tener cuidado. Tenemos cuidado de lo que comemos por este cuerpito. Ya hemos dicho varias veces que en unos años más ya se hace cenizas. Se hace polvo. No vamos a comer algo que tiene mucha grasa. Y vamos a leer cualquier cosa. Vamos a consumir en nuestra alma, que es espiritual y que es eterna. Algo que no sé bien ni de dónde salió ni de... Mucho cuidado. Un gran sacerdote argentino, después de leer a Hegel, que lo leía por cuestiones pastorales, porque él era escritor y necesitaba ayudar a la gente. Después de leer a Hegel, que es un filósofo alemán, se rezaba un credo. Es esto de San Ignacio. Él lo tenía que leer porque necesitaba para hacer bien a las almas, pero sabía que era peligroso y que le hacía mal a su fe. Entonces ponía todos los resguardos, leía a Hegel y rezaba el credo. En nuestro caso muchas cosas no hay que ni leerlas, por supuesto. Seguimos entonces con el examen de conciencia que nos va a decir Casanova que tiene como ese fin de mantener firme nuestra intención, nuestro fervor. Lo mismo va a decir, después vamos a particularizar con el examen de conciencia particular, valga la redundancia. Nos dice Casanova que, como San Ignacio refiere, hay pecados que nos quitan más el fervor que otros. Es decir, el pecado siempre nos va a quitar el fervor, pero también hay que ver qué tipo de pecados, pero después qué hago yo con el pecado cometido, cómo lo tomo, cómo lo trabajo, cómo lo manejo. Y ahí está entonces la generalidad de San Ignacio, de ayudarme a que los pecados no produzcan eso que nos dice cuando meditamos en el infierno, que pueden hacernos olvidar del amor de Dios. Vamos entonces, punto por punto, a hablar de lo que nos refiere San Ignacio con respecto a cómo hacer este examen general todas las noches. El primer punto, repetimos lo de recién, pero lo analizamos, es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. Nos ponemos en clima de oración, el examen de conciencia es algo que se hace en clima de oración ante la presencia del Señor, y comenzamos por algo que a uno no le parecería que fuese tan normal. Cuando uno dice el examen de conciencia, bueno, a ver qué cosas malas hice, qué cometí, qué me equivoqué. San Ignacio me hace, en primer lugar, que me ponga a pensar las cosas buenas que el Señor me ha dado en ese día, si lo hacemos a la noche, ¿verdad? Dar gracias a Dios nuestro Señor. Por los beneficios recibí. Me pongo a pensar entonces todo lo que el Señor me dio en este día que estaba terminando y le doy gracias. Así nos hace empezar el examen de conciencia. A ver entonces las cosas naturales, la salud que me la mantuvo, las cosas de redención, la misa si participé. Bueno, todo lo que recibí de parte del Señor, bien, su providencia en este día, haber terminado con fe, en gracia de Dios. Bueno, ¿para qué hace eso? Nos hace eso, y ahí vamos siguiendo con los otros puntos, para que nosotros, vamos a hacer esto, San Ignacio, para que nosotros pongamos nuestras faltas, que están, siempre van a estar, como un claro oscuro, ante la grandeza de la misericordia y todos los regalos y los bienes que Dios nos da todos los días. Entonces, toman otro cariz nuestras, nuestras faltas, y no entibian nuestro fervor. Dice el Padre Casanovas, ¿qué aspecto tan diferente adquieren nuestras faltas si las proyectamos sobre el corazón de Dios y el corazón de Jesús, que a pesar de mis ingratitudes, me ha amado y me ama hasta la misma muerte? Vistas así, no solo no enfrían en nuestro corazón el amor de Dios, sino que lo encienden todavía más. Por eso quiere San Ignacio que el primer punto del examen sea dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Entender entonces este motivo, por qué San Ignacio nos hace hacer esto, y aprovechar, aprovechar nuestras faltas para amar más a Dios. El segundo punto que nos pide el santo que hagamos es pedir gracia para conocer los pecados y lanzarlos, después de que vimos las cosas buenas recibidas, que las agradecimos, pedimos al Señor esta gracia. No, no es fácil, solo no podemos, sin mí nada podéis hacer. Dice el Señor, Juan 15.5, necesito su luz sobrenatural para que pueda ver como una luz. Estoy en una habitación y puedo ver más o menos con mis ojitos. Sí, pero con la luz sobrenatural, con la luz del sol que entra por la ventana veo. Veo, veo las motas, veo las partículas, entonces pido a la luz del Señor para que me haga ver mis faltas. No es fácil, no es fácil conocerme a mí mismo, no es fácil conocer mis intenciones, dirá el Padre Casanova, es el móvil que me lleva a hacer las cosas, a veces tienen profundidades muy oscuras. Solo el Espíritu sobrenatural, el que escudriña las profundidades de Dios y la palabra divina que alcanza hasta la división del alma y el Espíritu, pueden iluminar ante nuestros ojos esas tinieblas del Espíritu, descubriéndonos lo bueno y lo malo de nuestros actos. Por eso hay que pedir con humildad al Señor la gracia de que ilumine nuestro interior y podamos conocer nuestros pecados y también la fuerza para poder rechazarlos. El tercer punto, nos dice el santo, de mandar cuenta al ánima, al alma, desde la hora que se levantó hasta el examen presente, de hora en hora o de tiempo en tiempo, y primero del pensamiento y después de la palabra y después de la obra, por la misma orden que se dijo en el examen particular, que ya vamos a mencionar después de estos puntos. Y aquí hay que evitar dos extremos, dice el Padre Casanovas. Por un lado, un extremo de no querer tomarse el trabajo, de hacer el acto introspectivo de examen y ver, porque cuesta, porque más a la noche que por lo general estamos bastante cansados. Bueno, hay que poner fuerza de voluntad y aplicar lo que decimos, vencernos a nosotros mismos. Bien, bien Ignaciano, eso lo hacemos, por amor al Señor nos ponemos a ver. Después el otro extremo es caer en una escrupulosidad, en una minuciosidad tan grande que se nos haga eterno o nos confunda y nos haga perder la paz. Obviamente eso no es en absoluto lo que busca San Ignacio. Por eso, en el justo medio, poner lo que está de nuestra parte, con la luz de Dios, serenamente para ver nuestra vida en ese día, ese lapso de tiempo del último examen de conciencia, para poder cuidar. Si nosotros decíamos que hay que cuidar los pensamientos, ¿quién entra? ¿Quién no entra en mi alma? ¿Qué cosas vienen? ¿Con cuánta más razón cuidarnos de los pecados? Porque un pecado no es un pensamiento distractivo que me quita la paz, es mucho peor. Si no tengo en cuenta de qué pecados hice, es obviamente dejarme a expensas de que en cualquier momento vaya perdiendo el fervor, porque falta esa introspección, repito, ese mirar para adentro y no dejar entrar cosas que me hacen daño y que me enfríen y que me entibian y que si sigo así puedo llegar a perder la gracia de Dios medio sin darme cuenta. No es que no me voy a dar cuenta, es una manera de decir que el pecado venía, me va entibiando, me va entibiando, me va entibiando y puedo terminar a pasar al frío, es decir, a perder la gracia de Dios. Es importante entonces tener ese dominio, porque claro, no vamos a dejar de pecar nunca. Ya hablaremos más adelante de la diferencia entre el pecado venial deliberado y el que no lo es. Pero pecados veniales van a haber siempre. También puede haber pecados graves, con más razón hay que hacer el examen de conciencia. Pero suponiendo entonces que son pecados veniales, van a estar siempre. Solo la Santísima Virgen María no comete nunca un pecado venial. Bueno, aclaro de nuevo, ya vamos a repetir, vamos a hablar más adelante la diferencia entre un pecado venial deliberado y uno que no lo es. Digo, para que no quede como que un pecado venial es vamos a tener siempre y ya está. No, hay una lucha importante que hacer ahí, pero siempre vamos a tener algún tipo de pecado venial. Ahora, lo importante es ver qué hago yo con ese pecado venial. No dejar lo que llegó y ya está. No, lo aprovecho para amar más a Dios, lo aprovecho para ponerlo a contrapelo de las gracias recibidas en ese día. Me arrepiento por amor al Señor, que es lo que produce todo esto que vamos haciendo. Y entonces salgo con más fervor que antes, con más ganas que antes de un examen de conciencia. Eso es lo importante. Bueno, entonces ver pensamientos, palabras y obras. No hace falta que uno en cada momento del día analice las tres cosas. Porque hay momentos del día donde en principio uno no habla. Entonces, bueno, o no hace cosas sino que solamente piensa si está rezando. Bien, cada uno verá en qué momento del día tiene que aplicar eso. Entonces, bueno, acá analizo las obras, acá las palabras, acá los pensamientos. Bueno, lo que a uno le haga falta para conocer el pensamiento, por lo general, está todo el tiempo. Pero hay veces que hay trabajos manuales que no me impiden, por gracia de Dios, me impiden que yo tenga pensamientos que tenga que analizar mucho. Bueno, cada uno ve. Lo importante es tomar el espíritu de San Ignacio y aplicarlo a mi vida. ¿Cómo tengo que hacer el examen de conciencia? Incluso a veces puede llevar un poquito más de tiempo hasta que uno se ejercita más y después lo pueda hacer más rápido y con la misma profundidad y eficacia. Bueno, y vamos por último al cuarto punto, que es pedir perdón a Dios, nuestro Señor, de las faltas. Que, como venimos diciendo, este dolor fácilmente va a ser un dolor de contrición, es decir, un dolor por amor a Dios. ¿Por qué? Y porque he puesto primero todos los beneficios que el Señor me ha regalado. Entonces, en este sentido, claro, que me ayuda a que el arrepentimiento no sea por un santo temor, aunque es bueno, pero un temor incipiente en el sentido de un temor por las penas que puedo tener, sino por amor a Dios, de que una vez más me ha mostrado cuánto cuida de mí, cuánto está atento de mí, todo lo que me ha regalado en este día. Y yo, sin embargo, aquí falté, aquí falté, aquí falté. Y se pide perdón, entonces, al Señor. Va a decir Casanova, con esto, nuestras faltas, lejos de ser agua que enfríe nuestro amor a Dios, serán combustible que lo encenderá cada vez más. Santa Teresita decía que una vez había caído una falta de impaciencia, si mal no recuerdo, y decía que agradecía a Dios haber faltado en eso. Era cuando, perdón, cuando ella comenzó a ser maestra de novicias, empezó a tener algunas faltillas que antes no tenía cuando llevaba vida más recogida, por todo el trato con las novicias, por todas las... Y le agradecía a Dios eso, ¿por qué? Porque la hacía más humilde. Entonces, eso es una buena manera de aprovechar las faltas. Agradecerle a Dios por las faltas, que tienen que ser faltas que no quise, faltas con las cuales lucho, ¿no? Se entiende bien, ¿no es cierto? Pero esa es una buena manera, eso es como un espíritu ignaciano, ¿no? También. De ver las faltas y aprovecharlas para amar más a Dios y para con más fuerza buscar no volver a cometerlas. Por último, San Ignacio nos hace proponer enmienda con su gracia, ¿no? Claro, porque si me arrepiento y no me propongo enmendar, entonces el arrepentimiento no tiene mucho sentido. A veces, si la falta la hago metido con alguna persona con la cual todavía tengo trato. Hablo, por ejemplo, de los esposos. Bueno, en un buen momento antes de dormir, el país se perdó. Lo suelen hacer algunos matrimonios y realmente es hermosísimo terminar el día, no solamente reconciliados con Dios, sino entre ellos. Bueno, todo lo que ayude a la paz también en la familia o en la vida comunitaria, en nuestro caso siempre hace muchísimo bien. Si Dios no se cansa, dice Casanova para terminar, ni me vuelve la espalda viendo mis faltas cotidianas, ¿por qué me he de cansar yo de aguantarme a mí mismo? Si Dios me regala con un nuevo día para que le ame, ¿por qué no entrar en él lleno de humildad, confianza, esperanza de que yo también le amaré a él un poquito más? No tengo yo prendas que afiancen estas mis promesas, pero puedo asegurarlas en el amor infinito que me ayudará. Y así entonces, comenzar el día siguiente, habiendo terminado con estos santos pensamientos, con esas ganas de volver a amar cada vez más al Señor. En las constituciones, para los jesuitas, San Ignacio recomienda hacer el examen este general dos veces al día. Casanova dice, y obviamente lo compartimos, que si uno quiere tener una vida espiritual seria, tiene que hacerlo una vez al día por lo menos, es decir a la noche, no dejar pasar la noche, no cerrar los ojos sin haber hecho estos momentos de oración, el examen es oración, con todos los frutos que eso trae consigo. En esta segunda parte entonces de la plática, vamos a ver el examen de conciencia particular, como decíamos. Entonces, hasta ahora hemos visto el examen de conciencia general, que se hace todas las noches, ya vimos los pasos. Y el examen de conciencia particular que vamos a ver ahora, es algo, como dirá el Padre Fuentes, a quien sigo en esta parte de la plática, en su libro sobre este tema. Dice, los clásicos de la espiritualidad cristiana, ya desde los monjes del desierto en los primeros siglos de nuestra era, pero especialmente a partir de Ignacio de Loyola en el siglo VI, han considerado como método privilegiado para educar la voluntad, es decir, para adquirir virtudes, extirpar vicios y corregir defectos, el trabajo diario sobre un punto bien determinado de nuestra vida espiritual o afectiva. De eso se trata, ¿no? Un punto determinado, que ya vamos a ver cómo lo vamos a determinar, se elige para poder trabajar en eso de manera concreta. El dicho dice que mucho abarca, poco aprieta. Se trata entonces de abarcar poco, pero apretar mucho. Lo que ha hecho San Ignacio con esto es algo, como todos los ejercicios, muy avanzado en sus tiempos, es algo donde se ve, obviamente también en esto, la mano del Señor. El Padre Irala, en su libro Control Celebral y Emocional, dirá, el protestante doctor Vito sentía una admiración por San Ignacio de Loyola muy grande. Decía que se había adelantado tres siglos a su tiempo, en la fina introspección psíquica y en la atinada pedagogía que revela en sus ejercicios y exámenes. Es importante el examen de conciencia, sin duda que sí. El Padre Fuentes va a decir, me parece que este método sencillo pero exigente es convenientísimo para quien quiere progresar en la vida espiritual y se vuelve indispensable para quien debe resolver conflictos afectivos. El mismo San Ignacio, por supuesto, no solamente lo recomienda a los ejercicios, sino que lo vivía. El Padre Polanco dice, tiene tanto cuidado, San Ignacio, tanto cuidado con su conciencia que cada día va confiriendo, o sea, comparando semana con semana, mes con mes y día con día y procurando cada día de hacer provecho. Realmente a eso tenemos que tender, que no pase un día sin que progresemos en esa virtud que hemos elegido para trabajar. El Padre Irala, otra vez citando a otro protestante Schelling, va a decir, con toda seguridad, el profesor en la Facultad de Medicina de Berlín era, con toda seguridad y convicción digo que con estas normas y ejercicios en las manos, con el método ignaciano, podríamos aún hoy día transformar nuestros asilos, prisiones y manicomios e impedir que fuesen recluidos los dos tercios de lo que allí está. Realmente para considerar estas palabras y para aprovecharnos de este gran medio que tenemos. El Padre Irala también va a decir que el examen de conciencia es voluntígero y voluntímetro. Las dos cosas, por un lado va a medir nuestra voluntímetro, a ver si tenemos voluntad para todos los días aplicarnos a algo concreto, pero por otro lado va a ser generador, voluntígero, generador de voluntad, porque es algo que todos los días, todos los días tenemos que poner en práctica en varios momentos. Es lamentable entonces que no nos aprovechemos tanto de esto, va a decir el Padre Miguel Ángel Fuentes, porque a veces se entiende mal, porque a veces incluso se le ve la parte como más complicada y no se entiende el espíritu que está detrás. Es muy claro que la letra sin el espíritu mata. Pío XII decía a los sacerdotes, en sentido amplio se puede aplicar a todos por supuesto, no omita el diario examen de conciencia, que es el medio más eficaz así para darse cuenta de los progresos de la vida espiritual durante el día, como para remover los obstáculos que entorpecen o retardan el progreso en la virtud, como finalmente para conocer los medios más idóneos de asegurar el ministerio sacerdotal mayores frutos e implorar del Padre Celestial perdón por tantas debilidades. Y el rollo marín, gran dominico, omitir con frecuencia el examen o serle materialmente fiel, pero no con el espíritu, pero practicándolo con un espíritu rutinario y sin vida, es condenarlo a la esterilidad casi absoluta. El alma que quiera santificarse de veras ha de persuadirse de que se frustrarán en gran parte todos los demás medios de adelantamiento si no se le somete al control y vigilancia del examen diario de conciencia practicado con exquisita y vivificante fielidad. Tanto lo que dice Casanovas como lo que dice el rollo marín, perdón, como Pío XII, es del examen de conciencia en general. Lo que tiene de bueno esto de San Ignacio es que nos da un método incluso un poco más particular a los mismos efectos que están planteando estos dos autores. Y este es lo que vamos a ver ahora del examen de conciencia particular entonces. Va a consistir, va a decir San Ignacio, y ya entonces nos adentramos a lo que dice el mismo santo y lo vamos comentando. Van a ser tres tiempos y dos momentos examinarse. Va a decir así San Ignacio. El primer tiempo es que a la mañana luego levantándose debe el hombre proponer de guardarse con diligencia de aquel pecado particular o defecto que se quiere corregir y enmendar. Es decir, ni bien nos despertamos a la mañana una vez que hayamos elegido en qué vamos a trabajar ya después vamos a decir qué virtud, cómo elegir la virtud, etc. Ni bien nos despertamos, si se quiere después de las brevias oraciones se pueden hacer, por ejemplo tres Ave Marías, como se suele desde niños. Bueno, pensar en qué estoy trabajando, cuál es el efecto que tengo que mejorar, y ya prepararme y ya poner la voluntad en tensión de adquirir esa virtud. Por supuesto, siempre auxiliados por la gracia de Dios. Pone el Padre Fuentes un ejemplo, si el trabajo fuese en la humildad, que se pueda hacer esto incluso con una oración. Señor mío Jesucristo, te pido luz y gracia para aplicar en este día todos mis esfuerzos a alcanzar y crecer en la virtud de la humildad. Especialmente hoy quiero ser humilde practicando la humildad en las palabras, tanto en las que diga de mí como en aquellas con las que me refiera al prójimo. Quiero vivir la humildad a imitación de tu corazón humildísimo y manso. Te pido esta gracia por intercesión de tu santa y humilde Madre. Bien, entonces, ese acto a la mañana, que no sea un acto mecánico, sino realmente un acto de voluntad firme y de súplica al Señor para que nos ayude a progresar en la virtud en ese día. Recordemos que, como va a decir el Kempi, si consiguiéramos una virtud por año, en breve seríamos santos. Una virtud por año, a veces pasan los años, en lugar de tener una virtud, en diez años tenemos diez defectos. Bien, el segundo momento, entonces, el primer momento a la mañana. Después, segundo momento, después de comer, el mediodía, puede ser antes también, pedir a Dios nuestro Señor lo que el hombre quiere. Esa saber, gracia, para acordarse cuántas veces ha caído en aquel pecado particular o defecto y para enmendarse en adelante. Y, consiguientemente, hasta el primer examen, demandando cuenta a su alma de aquella cosa propuesta y particular de la cual se quiere corregir y enmendar, discurriendo de hora en hora o de tiempo en tiempo, comenzando desde la hora que se levantó hasta la hora y punto del examen presente, y haga en la primera línea, si acá podemos ver entonces cómo propone él, en el libro exactamente esa niña se lo pone como una G, como si estuviera trabajando en la gula, pero para dar un ejemplo, en la primera línea, tantos puntos o cruces cuantos ha incurrido en aquel pecado particular o defecto y después proponga de nuevo, de enmendarse hasta el segundo examen que hará. A algunos les parece que no es necesario esto de escribir, de anotar, antes también existían, existen todavía los que se llaman cuentas de efectos, que son una especie como del rosario pequeñito donde se va a mover con una de las ediciones que dice en Ignacio, una de las notas se va en el momento, incluso haciendo notar a uno mismo que ha caído en el defecto. Pero, bueno, eso queda la libertad de cada uno, lo importante es entender el espíritu y no dejar de hacerlo por flojera, por pereza, porque suele ser de mucho provecho y por algo San Ignacio lo recomienda. Entonces llega el mediodía, antes de comer o después de comer, me tomo unos minutos y pienso, desde el momento que me levanté a la mañana y me hice el propósito, hasta el momento presente, ¿cuántas veces he caído en este defecto de cual quiero trabajar? ¿Cuántas veces falté en la humildad? Si estoy trabajando en la humildad, ¿cuántas veces...? Bien, puntualmente en esto que quiero trabajar, ¿cuántas veces fallé? O si es una cosa positiva, me propuse hacer tales cosas, ¿cuántas veces no las hice? ¿Cuántas veces fallé en lo que me propuse? Bueno, por último, en cuanto a esto de los tres tiempos y dos veces examinarse, el tercer tiempo, después de cenar, se hará el segundo examen, asimismo de hora en hora, comenzando desde el primer examen hasta el segundo presente, y haga en la línea de la misma G tantos puntos, ¿cuántas veces ha incurrido en aquel particular pecado o defecto? Es decir, cada día dividido entre mañana y tarde, entonces en la primera línea se ponen las cruces de la mañana y en la segunda línea, al mismo día, las cruces de la tarde. Entonces, en eso consiste el examen y que en este sentido, entroncándolo con el examen general del cual habíamos hablado, en el momento del examen general, todo parece muy complicado hasta que lo empiezan a hacer y es muy sencillo, una vez que me pongo a ver mi día, cómo me ha ido a la noche del examen general, en ese momento, cuando tengo que revisar mis pecados, ahí va el examen particular, porque además de ver en general cómo me ha ido en todo el resto de mi vida espiritual y demás, puntualmente quiero ver cómo me fue el efecto que quiero mejorar en concreto y después sigo pidiendo perdón al señor, lo mismo que ya habíamos visto, bueno, y anoto en lo posible, se anota, ¿sí? Es sencillo, hay unas notas más, no es mucho más que eso, las notas también son importantes, el tema acá es darle realmente la importancia que tiene que animarse a hacer. Durante los ejercicios de mes, los ejercicios típicos, en Inacio, como ya hemos dicho, pero quizás todavía no lo entendían porque no lo habían explicado él, todo, el propósito particular es sobre las adiciones, es decir, ¿qué me tengo que, a la mañana qué tengo que proponerme? Lo que San Ignacio me ha recomendado, ir pensando en la meditación que tengo que hacer, si estoy en la primera semana no a pensar en cosas monotipos de risa, si estoy en la segunda pensar en la vida de Jesucristo y así, todo lo que San Ignacio me va indicando para hacer mejor el ejercicio, eso es, y bueno, ustedes vean qué se propusieron para hacer bien estos ejercicios y en eso si se animan pueden empezar a hacer examen particular, las mañanas se proponen, al mediodía se examinan, la noche de nuevo, comparando, bueno, ahí como nos va a decir, comparando un poco la mañana con la tarde, por supuesto, al resto de la vida se trata de elegir una virtud o un vicio como ya veremos que en definitiva es lo mismo para un lado o para el otro. Siguense, cuatro adiciones para más presto quitar aquel pecado de efecto particular, cuatro agregados entonces. La primera adición es que cada vez que el hombre cae en aquel pecado de efecto particular ponga la mano en el pecho, doliéndose de haber caído, lo que se puede hacer aún delante de muchos sin que sientan lo que hace. Parece algo así nomás, pero obviamente como cada letra que tiene este librito no es algo así nomás. Se trata de llegar a tener un control de lo que nos pasa, un dominio de lo mismo que decíamos antes en nuestro mundo interior y exterior. No es que caí en el efecto y va como si nada, después voy a hacer el examen de conciencia a mediodía o a la noche y no sé ni caí ni si no caí. No, hago un acto consciente, incluso somos cuerpo y alma, que mi cuerpo acompañe eso sin que nadie se dé cuenta y te pone el ejemplo de llevar la mano al pecho, cada uno verá, sin que nadie se dé cuenta de lo que estoy haciendo, pero hago un acto consciente, he caído en la falta que quería mejorar. Y acá pongamos los ejemplos que queramos para darnos cuenta que no nos está pidiendo nada del otro mundo. Si alguien quiere, no sé, un comerciante que tiene un negocio y quiere progresar y quiere ganar más dinero, va a estar atento a todas las cosas que le pueden hacer ganar o perder dinero. No se le va a pasar ninguna. No es que vaya a la noche y vaya a decir uy, a las 10 de la mañana me parece que perdí plata porque tal persona, es una cosa obvia que está atento todo el tiempo. Bueno, en medio de la paz que nos da el Señor y todo eso, tener esa atención a las cosas del Espíritu es importantísimo y que no se me dejen pasar y así siendo consciente de mis defectos, después es mucho más fácil poder corregirlo porque a veces incluso faltamos hasta, sí, por justamente no estar concentrados ni estar dándole importancia a las cosas interiores. La segunda, dice el santo, estoy en el número 28, ya, como la primera línea de la G, en este caso el defecto que sea, si fuera la Gula, sería G, significa el primer examen y la segunda línea, el segundo examen, mire a la noche si hay enmienda de la primera línea a la segunda, es a saber del primer examen al segundo. a ver si mejoré del primero al segundo, no, se caí tres, cuatro, cinco veces a la mañana de hablar mal y a la tarde siete, ocho veces, bueno, algunos están andando también para ir corrigiendo. Tercero, conferir el segundo día con el primero, es a saber los dos exámenes del día presente con los otros dos exámenes del día pasado y mirar si de un día para el otro se ha enmendado, lo mismo, pero de día en día. La cuarta edición, conferir una semana con otra y mirar si se ha enmendado en la semana presente de la primera semana. Bien, es decir, llevar un control, o sea, no es matemático esto, obviamente que no, la santidad no es matemática, pero también obviamente que si yo cometía, o sea, 40 faltas de caridad por semana y ahora no cometo más que cinco, estoy mejorando, con la gracia de Dios, nada puedo sin ayuda del Señor y si pasa un mes y en lugar de cometer cinco faltas de caridad, hago cinco actos de caridad y después son 40 actos de caridad positivos, es decir, no faltas, sino lo contrario, la virtud es repetición de actos, repito, actos buenos, adquiero una virtud, un hábito bueno y el vicio y el vicio es la repetición de actos malos que se transforma en una inclinación, un hábito a hacer cosas malas. Entonces, obviamente que sin dejar de lado la gracia de Dios y todo y todo lo que ya sabemos con respecto a la vida espiritual, esto es un método concreto que Dios ha inspirado a San Ignacio y que ha sistematizado quince siglos de examen de conciencia, hay libros y libros escritos sobre esto, por eso incluso como bien leíamos la psicología moderna los utiliza, se ha adelantado San Ignacio, a veces lo que se hace en algunos grupos para salir de algunos vicios o adicciones se hace incluso grupos por whatsapp o lo que sea y a la mañana se mandan como un mensajito entre todos diciendo cómo están o sea y al mediodía lo mismo y a la tarde lo mismo a la noche igual que propone San Ignacio nada más que grupalmente para que me ayude más todavía por el apoyo de los demás pero exactamente lo mismo el método es excelente por ahí entonces conviene agarrarle la mano buscar la vuelta para poder hacerlo con provecho porque hay mucho mucho aquí para conocer y para aprovechar el padre Casanovas va a comentar también como siempre con esa lucidez que tiene que uno de los frutos más grandes que tiene el examen de conciencia particular ya lo decíamos con el examen de conciencia general pero acá de una manera más todavía más firme es que mantiene el alma en tensión a la santidad es decir no es que si bueno quiero ser bueno quiero ser santo no 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 concretamente qué significa para mí aquí ahora ser santo trabajar en esto y realmente pongo hincapié si no concretizo las cosas es muy probable que no avance nada por eso hay que ver también en este sentido la importancia de lo que llama el mismo padre Casanovas el examen de previsión al mediodía cuando hacemos el examen de previsión justamente en el sentido que vemos cómo nos fue la mañana y nos proponemos mejorar para la tarde o a la mañana que solamente hacemos examen de previsión es decir preveemos cómo nos va a ir a la mañana pero no hacemos el examen de conciencia de la noche porque estábamos durmiendo digo esos dos momentos que vemos para adelante también son importantísimos incluso va a decir el padre Casanovas hasta cierto punto más importante que lo que vi para atrás en el mediodía bueno en la mañana me equivoqué una, dos, tres, cuatro veces bueno ya pasó está bien pero lo importante es que me propongo mejorar para la tarde si me quedo ahí uy por qué me equivoqué y ya me he pierdo el ánimo eso no sirve para nada bueno que si me fue mal en la mañana me propongo mejorar para la tarde con fuerza y ese acto de voluntad nos va a ayudar muchísimo justamente a mejorar por la tarde que es lo que queremos y así y después ir confrontando en la mañana o la tarde un día con otro una semana con otra y siempre moviéndonos por el deseo de agradar más a Dios de su gloria de que hay virtudes las virtudes nos ayudan a ser santos bueno una cosita más y es el hecho de acerca de qué hacer el examen de conciencia particular van a hablar la historia así de la iglesia la historia de la espiritualidad los clásicos siempre se va a decir que lo mejor es hacer examen de conciencia particular sobre el defecto dominante ¿qué es el defecto dominante? bueno el defecto dominante como bien dice la palabra es un defecto que nos domina todos tenemos muchos defectos pero hay uno que es la raíz de los demás entonces si yo encuentro esa raíz obviamente mejor atacar esa raíz ¿por qué? porque atacando la raíz es más fácil que el árbol las ramas los frutos vayan muriendo no es un defecto dominante en el sentido que yo soy dominante alguna vez alguien me dijo que había entendido eso no, no no es que yo soy dominante es que me domina a mí el defecto me domina a mí ¿cuál es mi defecto dominante? ¿cómo puedo descubrirlo? bueno el temperamento ayuda mucho como decíamos conocerse a sí mismo por el lado del temperamento ayuda de todas maneras algunas otras cosas que dice Monseñor Fulton que nos pueden ayudar a descubrir el defecto dominante por ejemplo cuando me critican ¿dónde me duele más? si me critican de esto de lo otro de lo otro ¿cuál de todas las cosas que me suelen criticar es donde más me encrispo? bueno puede ser un signo de que ese es mi defecto dominante porque más me duele después ¿qué defectos critico en los demás? porque también ahí por una cosa rara de la psicología humana la psicología herida por el pecado lo que critico al otro suele ser por lo general lo que más me falta a mí también pensar dice el mismo Fulton Jean ¿cuáles son las cosas donde giran mis preocupaciones o mis alegrías o mis tristezas? bueno todas esas cosas más la oración y pedirle al Señor la gracia de poder descubrir nos tienen que ayudar a descubrir el defecto dominante si no descubro el defecto dominante no me tengo que poner mal el padre si mal no recuerdo el beato a la mano decía si no es él es otro beato pero creo que era él que en la duda si no sé en qué trabajo en la duda trabajo en la humildad nunca le voy a errar siempre a todos nos falla esa virtud nos hace falta más humildad también interesante el padre Caso nos va a decir si bien el criterio siempre ha sido mejor trabajar el defecto dominante sin embargo dado que la trascendental importancia del examen particular se da por el hecho de mantenerme a mí con firmeza a la santidad con esa voluntad firme entonces quizás también puedo usar otro criterio para designar en qué voy a trabajar y puede ser el hecho de en qué tengo ganas yo ahora de mejorar suponiendo que no tengo pecados vicios graves digamos entonces bueno tengo vicios graves tendré que trabajar un vicio grave pero después sacado ese criterio bueno en qué yo ahora en qué me gustaría mejorar aquí ahora porque si me entusiasma siempre que sea claro cosas buenas y de vida espiritual eso me va a ayudar a tener a tenerlo presente a ponerle agilidad y poner fuerza entonces es algo interesante para notar en qué cosas y después también tener presente la caridad porque puede haber yo tengo defectos más profundos e importantes que trabajar pero no influyen en los demás pero a lo mejor un efecto concreto sí influye en mi prójimo y sí lo hace sufrir entonces puedo empezar por ese defecto aunque no sea el más profundo y raíz de los demás pero ese defecto por caridad lo quiero mejorar para no hacer sufrir a los demás el padre Fuentes va a decir con mucha certeza que es importante conocer la virtud en la cual uno quiere trabajar porque si no la conozco bueno a ver quiero ser más humilde bueno ¿qué significa ser más humilde? bueno no hablar tanto de mí bueno una cosa puede ser pero si yo quiero trabajar en algo mientras la inteligencia esté más iluminada de a qué me estoy refiriendo es mucho mejor obviamente que me entusiasmo más encuentro más motivos encuentro más momentos incluso puedo dividir el trabajo bueno esta semana voy a trabajar de la humildad en esta parte esta otra semana en esta otra voy a leer parte de un ejemplo que pone el padre Fuentes del trabajo en la humildad y el orgullo un ejemplo simplemente a seguir cada uno tiene que hacer uno propio porque claro a cada uno le aprieta el zapato de distinta manera entonces la humildad brota del correcto conocimiento de sí mismo de mis pecados de la acción de Dios en mi alma y esto es una gracia que tengo que pedir por tanto debo dos puntos pedir la gracia de crecer en la humildad otro rezar las letanías de la humildad del canal Merrieloal B y también tengo que poner los medios para conocerme a mí mismo por eso debo A uno hacer memoria de mis pecados dos recordar que todo lo bueno que tengo Dios me lo dio gratuitamente C el orgullo me hace costosa la obediencia sobre todo a los que son mis iguales y mis inferiores de ahí que debo por un lado obedecer dócilmente a mis iguales inferiores pedir que otro me indique lo que debo hacer buscar la obediencia D el orgullo me hace sentir injustas las burlas y humillaciones en este orden D llevar en silencio las burlas y humillaciones seguir la corriente cuando se burlan de mí aprender a reírme de mí mismo E el orgullo me lleva a creerme superior a los demás y a juzgar a los demás y a no saber aceptar ayuda de otro por tanto me forzaré por pedir ayuda a otro consejo opinión explicación buscar la compañía de los que siento que me hacen sombra no entretenerme pensando en los defectos de los demás hablar bien de los demás y así lo pueden leer si quieren por supuesto pero bueno la idea es entender que el trabajo es personal estos son ejemplos yo tengo que poner de mi parte para aprovechar lo más que pueda este gran medio que me aconseja San Ignacio para progresar en la vida espiritual sin un examen particular todos los buenos deseos e intentos se condenan tarde o temprano al fracaso total y el cristiano termina encerrado en la tibieza y la mediocridad por esta razón no darle la importancia que merece puede ser un signo de necedad pidámosle a María Santísima la gracia que nos ayude a entender estas cosas para quienes estén consagrados a María Santísima y quienes conozcan entonces lo que significa para San Luis María marianizar la vida también marianizar la vida puede ser un hermoso propósito particular hacer todo con María en María por María y para María es un propósito hermoso tenerla presente a ella siempre dedicarle cada obra que voy a hacer sin duda que es algo hermoso y incluso mismo San Luis María en el secreto de María va a decir que este sea todo nuestro trabajo así que tranquilamente podemos ponerlo con un propósito particular bueno en manos de María Santísima pidiendo la intersección de San Ignacio y sobre todo poniendo mucho de nuestra voluntad ahora en estos días de ejercicio como digo el propósito particular puede ser tranquilamente seguir con los propósitos del ejercicio haciendo los ejercicios seguir con pero ya vamos a ir viendo para cuando terminen los ejercicios y es parte de lo que tenemos que ir rezando y meditando qué cosas convendría que uno pueda trabajar para seguir con ese deseo ese deseo de progresar eso no se me tiene que apagar esa llamita no tiene que apagarse nunca la llama de buscar a Dios en todo siempre con su gracia Ave María Purísima sin pecado concebida no hay una Gracias.